Tú mal el mamo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal el mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo se que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú ustedes ha llevado Duro, todos los m create y ella sale a vacilar